Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a indicar una parte de mi pedido de campaña número 10 de Avon. Entonces, bueno, esta es una parte del pedido porque anteriormente ya hice un pedido, ya me llegó y entregué varios productos. Y les voy a indicar lo que me llegó aquí en esta cajita. Miren, a ver, la caja tenemos aún sellada. Voy a abrir en este momento. Ya, entonces lo primero que me enviaron es la factura. Y me pidieron, miren estos productos tan bonitos. Por acá tenemos estos organizadores para audífonos. Estos se los puede abrir. A ver, les voy a mostrar. Miren, este es el organizador. Es un organizador que es durito. O sea, si le aplastan demasiado, pues sí se hunde. Pero así, al simple tacto, pues sí es durito. Así casi como un estuche para lentes, ya. O como para gafas. Tiene este cierre. Se abre de esta manera. Por acá tiene esta malla para poder organizar los audífonos. Y es un organizador súper bonito. Me gustó. Esto me pidió mi amiga Jimenita. Entonces, por acá le tengo su pedido. Me pidió en dos unidades. ¿Qué más? Me estuvo solicitando este set de resortes. Este es para mantener fija la sábana en el colchón. Para que no se salga del colchón. Entonces, miren, así son estos resortes. Son de esta manera. Y me estuvo solicitando en dos sets. Por acá me estuvieron solicitando. A ver, este jabón. Este es un jabón líquido. Del contenido de 200 ml. Y brinda hidratación y suavidad. Es un jabón líquido para manos con avena. Este jabón líquido es súper bueno. Y pues me gusta mucho. Miren, está súper bonito. El tamaño de este jabón está muy, muy bonito. Me gustó. A ver, ¿qué más? Me estuvieron solicitando esta crema en gel facial hidratante. Es una fórmula no grasosa de rápida absorción. Ideal para piel grasa. Esta crema ayuda a matificar, hidratar y proteger. Está hecho con árbol de té y vitamina E. El contenido es de 100 gramos. Estas cremas vienen así de esta manera. Miren. Es así. Bueno. Es como de color verde. La empresa me había enviado en. Yo me imagino que cuando fue de lanzamiento. Y a mí me llegó de color blanco. Pero yo la tenía en stock. Y cuando una clientita me solicitó. Le entregue esa y me dijo. No. A mí me había llegado de color verde. Y bueno. Entonces solicité de nuevo. Y sí, efectivamente llegó en color negro. Ya. Por acá me estuvieron solicitando esta crema de un litro. Esta es con vitamina E. Es una crema hidratante. Y pues esta es una crema muy clásica de Avon. Desde que me acuerdo existen estas cremas. Y sí se venden muy bien. A los clientes les gusta. Para mí parecer esta es una loción hidratante. Ideal para pieles normales. O sea que no tienen un requerimiento bastante profundo. Porque para pieles extra secas. Les recomiendo por ejemplo las de aguacate. Las de la línea Avon Care. Por ejemplo las de aguacate. La crema de oliva. La crema con aceite de coco. Esas cremas son súper buenas para pieles extra secas. De pieles secas a extra secas. Y pues estas me parecen que son buenas para pieles normales. O jóvenes. Porque cuando somos jóvenes. Por lo general no se necesita mucha hidratación. Ya. Por acá me estuvieron solicitando este batidor y separador de yemas. Miren. Es así el batidor. De esta manera. Viene de dos colores. El color verde menta. Y el color blanco. Y por acá tenemos. En el mismo dispositivo. Miren. Viene unido el separador de yemas. Que está acá. Entonces en el uno extremo tenemos el separador de yemas. Y en el otro tenemos el batidor. Está súper bonito. Estos productos los encuentran en la revista del bazar o liquidación. Miren. Por acá me estuvieron solicitando este set por dos reposteros. Les viene esta brochita. Que combina. Miren. Combina con el batidor. Y por acá tenemos esta espátula. Esos dos productos vienen. Me gustó bastante. Me gustó este. Este sobre todo. Pero bueno. Ya. Por acá. Por último tenemos una tabla para picar. Esta es una tabla de vidrio. Aquí está. Esta es una tabla de vidrio. Y viene sellada. Entonces no la voy a abrir. Estas tablas de vidrio son súper bonitas. Súper, súper bonitas. Ya bueno. Como ya había. Ya. Ya había llegado. Anteriormente. El pedido de esta campaña. También en esa caja. Que no les pude mostrar. Porque ya empecé varios productos. Me llegaron los catálogos. Entonces miren. Estos son los catálogos de campaña 12. Aquí tenemos el catálogo de. Casa y estilo. Entonces aquí lo que estamos. Ahorita. En esta campaña. Vamos a promocionar. Son los productos. Eco amigables. Que son hechos con productos. Que ayudan al medio ambiente. Acá tenemos varios productos. Por acá tenemos varios productos. Varios productos con esa onda. De materiales. De materiales. De materiales. Amigables. Ropa interior. Accesorios. Cositas para los niños. Miren. Y tenemos al final de. En la contraportada de esta revista. Tenemos este S de toallas para cabello. Bueno. Cada una se vende individual. A 7 dólares. Pero les comento que. Estoy promocionando. Estos productos. Tengo disponibles a 350. Si ustedes desean. Les puedo ayudar con estos productos. Dispongo en el tono fucsia. Ya. Estos productos. O sea. No son de esta marca. Son. Confeccionados por mi familia. Entonces. Y por acá tenemos. El catálogo de cosméticos. Es de campaña 12. Miren. Acá. Están de oferta. Las. Las cremas hidratantes. Para manos. A 3 dólares con 50. Y. Tenemos varias promociones. Por ahí. Y listo. Esos son los productos. Que les quería indicar. El día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia. Me dejan saber. Por favor. En los comentarios. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.